Sus manos temblaban Iba perdiendo el control mientras yo la miraba Su cuerpo quemaba Era incesante calor, era un fuego interior Hice su amor Todo su amor Sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración Mi mente volaba y me despertaba El alma del seductor De pronto su pelo Frosó con mis dedos Su pecho me recibió Y abrazados en el silencio Se entregó Llovía El agua se convertía en vapor mientras yo la tocaba La ropa La ropa Sobraba El incesante calor Era un fuego interior Tuve su amor Todo su amor Sus ojos me hablaban y me provocaban Sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración Mi mente volaba y me despertaba el alma del seductor De pronto su pelo De pronto su pelo De pronto su pelo rozo con mis dedos Su pecho me recibió Y abrazados en el silencio se entregó Ella me despertaba Ella me despertaba el alma del seductor Mientras yo la miraba sus manos temblaban Y iba perdiendo el control Ella me despertaba el alma del seductor Sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración Ella me despertaba el alma del seductor De pronto su pelo rozo con mis dedos Su pecho me recibió Ella me despertaba el alma del seductor Llovía El agua Nada más nos tocaba La ropa sobraba Era un fuego interior Ella me despertaba el alma del seductor La fiera que había en mí Hizo su amor Todo su amor Lo suelo Lo suelo Ya me despertaba el alma del seductor Música Ella despertaba en mí, el alma deseducó Su cuerpo me incitaba, mi mente volaba, impaciente de amor Ella despertaba en mí, el alma deseducó Acechándola por doquiera, como un ladrón Ella despertaba en mí, el alma deseducó Era como un volcán, de fuego y de pasión Ella despertaba en mí, el alma deseducó De verdad el deseo refleja en mi mente Y me envuelve la emoción Música Cuando yo la vi, me enamoré, se entremeció mi corazón Ella despertaba en mí, el alma deseducó El deseo de poseerla despertaba en mí, el alma deseducó Música 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 Música